Bienvenidos, bienvenidas a Inteligencia Musical, el podcast donde hablamos de inteligencia artificial y música. Y estoy encantado de poder dar la bienvenida a Oriol Rusey. Como te comentaba en el email cuando estábamos por quedar y tal, no sé muy bien cómo definirte. Ni yo. Eres polifacético. Porque lo que soy es autónomo. Con lo cual… Exacto, nos toca un poco, ¿no? Autónomo y en el mundo de la cultura. Vaya, bingo, ¿no? Todo mal en esta clase. Exacto. Pero bueno, eres músico, acabas de escribir un libro que es muy interesante, hablaremos más de él. Y sobre todo para mí el interés que tenía yo en hablar contigo es que tienes una visión muy profunda y muy especial de la historia de la música y de y de la cultura en general. Y quería empezar un poco por ahí. Quería empezar por… Yo ya la conozco porque he sido alumno tuyo y la conozco muy bien, pero tu definición de qué es la música me parece que es muy interesante. Y creo que podemos partir de ahí. Bueno, claro. Es decir, yo normalmente me acojo a la definición que dio Edgar Varese. Que Edgar Varese decía que música son sonidos ordenados en el tiempo. Evidentemente, después de la revolución de las primeras, de las vanguardias históricas, sobre todo de principios del siglo XX, donde, digamos, las metodologías, los discursos que incorporamos en esa esfera estética que conocemos como música, se amplían. De hecho, algunos se dinamitan. Con lo cual, claro, recurrir a conceptos como ritmo o armonía pues cada vez resulta más complejo. Porque hay cosas que no tienen armonía y, sin embargo, consideramos música o pueden ser considerados música. Cage para mí también es una influencia importante en esta visión, digamos, mucho más amplia y flexible de lo que entendemos como acontecimiento musical o de estética musical. Con lo cual, insisto, esta definición de Varese, de sonidos ordenados en el tiempo, tiene la virtud de que, me atrevería a decir, que todo encaja. Cualquier discurso por heterodoxo que pueda resultar, a partir de tus preceptos culturales, estéticos, etc., encaja en esta fórmula. Sonidos ordenados en el tiempo. Exacto. Otra cosa es quién los ordene. Es poco que vas a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. Es decir, encaja perfectamente en esta definición la música creada por inteligencia artificial. Pero si tuviéramos que hilar un poco más fino, ¿en qué distinguirías, en qué sería esa distinción? Esos sonidos ordenados en el tiempo, como decías, es el quién los ordena, un poco lo que marca la diferencia. Claro, yo creo que el rechazo que puede generar esto o el miedo que puede despertar el tema de la intervención de las inteligencias artificiales en la creación musical es, desde luego, la reducción severa, a veces absoluta, de la presencia humana, de la voluntad humana, en tanto, entidad que ejecuta ese orden, que ordena esos sonidos en el tiempo. Que la música son sonidos en el tiempo no lo puede negar nadie, me parece, porque de hecho es quizás la única arte, junto con la poesía oral, que solo se significa en el segmento tiempo. Claro, ahí el problema está en quién los ordena, como te decía, ¿no? Es una persona que está dando esas órdenes, que está componiendo. Componer no deja de ser una forma de dar órdenes o es una máquina. Claro, ahí entramos en un ámbito también de relaciones directas e indirectas. Esto es, la máquina da órdenes, pero la máquina ha sido programada previamente por una persona. Efectivamente, ¿no? La parte del discurso, ¿no? De lo que quieres transmitir en inteligencia artificial o en la música creada con estas metodologías, al final puedes automatizar ciertas cosas, pero el discurso detrás siempre va a ser humano, en cierta medida, ¿no? Bueno, y de hecho, y el hecho de poder automatizar también tiene unas connotaciones para mí no del todo positivas a nivel estético. Es decir… A menos que sea el discurso para criticar. Claro, claro, claro. Si tú estableces unos patrones a partir de los cuales la ejecución de esas órdenes va a dar como resultado música, quiere decir que te estás limitando a una idea de música precisamente con unos patrones preestablecidos. A mí personalmente, sin ser yo un experto en el ámbito de la inteligencia artificial, de las inteligencias artificiales, me parece mucho más interesante cuando estas decisiones dependen más íntimamente de las decisiones de la máquina que no de los preceptos culturales humanos que previamente la han programado. Curioso. Me sorprende, me sorprende… No, o sea, me interesa conceptualmente. A ver, yo me dedico al mundo de la teoría. Es decir, hablo siempre… Cuanto un poquito más raro, mejor. No, quiero decirte que hablo siempre desde lo conceptual. No tengo idea de hasta en qué punto está la inteligencia artificial desarrollada a nivel musical porque no utilizo. Pero me atrae la idea de una música inhumana. Hablando de música inhumana, precisamente, me parece que fue ayer o anteayer, terminó un stream automatizado que empezaron en 2019. Y hay un stream continuo de 24 horas, 7 días a la semana de Death Metal, generado con inteligencia artificial. Afortunadamente, no lo he visto ni oído. Y terminó 42.000 horas, 600 no sé cuántas, que es el máximo de tiempo que puede haber un directo en YouTube. Y es un experimento que justo terminó anteayer, me parece. Sí, también hubo los EPS estos que hizo ARCA, donde introdujo sus muestras y fueron las inteligencias artificiales las que tomaron las decisiones en este sentido de ordenación de los sonidos. Los resultados eran muy extraños. A mí me gusta precisamente porque son extraños, porque, de alguna manera, me enfrentan conmigo mismo. Es decir, me enfrentan con los límites de mi concepción de qué es y qué deja de ser música. Y cómo tienen que estar las cosas organizadas en el tiempo para ser entendidas como tal. A mí, curiosamente, bueno, para mí fue un poco lo que dinamitó mi interés por todo este mundo, la inteligencia artificial, fue escuchar por primera vez el modelo de Google, Audio LM o Music LM, se llamaba. Y fue una reacción muy visceral la que tuve, que, bueno, simplemente me parecía como una cosa muy… el valle… ¿cómo se llama? El valle inquietante. El valle inquietante, ¿no? Que tenía este punto de es casi humano, pero no es humano. Una música que no es una música como la que he escuchado. Demasiado humano, de hecho, para ser artificial. Sería un poco la clave del tema del valle inquietante, ¿no? Es la sensación de rechazo. Que esto viene de la robótica. Cuando los robots se parecen demasiado… Las caras son demasiado… Son demasiado antropomórficas, ¿no? Se parecen demasiado a nosotros y entonces generan ese rechazo, ¿no? Sí, insisto, yo también, yo como Alejandro Sanz, ¿no? Tengo el corazón partido, ¿no? En este sentido. Es decir, me interesa mucho la idea de una música inhumana, de una música netamente hecha por máquinas, que ahora mismo no es factible. Es decir, solo sería factible en caso de la supuesta singularidad tecnológica, ¿no? Cuando las máquinas… Tengan agencia, ¿no? Tengan… Tengan agencia, consigan mejorarse a sí mismas y en algún momento se desvinculen definitivamente de la inteligencia humana. Es un poco un matar a Dios, ¿no? Sí, sí, es humano. Cuando tengan su momento Nietzsche, ¿no? Bueno, es un matar al padre freudiano, ¿no? Es el desvincularse definitivamente de su origen humano. Pero luego, claro, también entiendo los problemas y los conflictos que esto supone pues a nivel… para las personas, a nivel profesional, a nivel laboral, etcétera, etcétera. Claro, pero bueno, estamos con lo de siempre… Listemente en el marco capitalista, ¿no? Es que el problema no es la inteligencia artificial, el problema es el capitalismo. Y luego estamos en lo de siempre, que la tecnología no es buena ni mala, la tecnología es neutra. Todo depende de la voluntad de quien la utilice, ¿no? Y en ese sentido no podemos hablar de una tecnología inhumana porque siempre hay una voluntad humana detrás de su uso y de su aplicación. Efectivamente. Bueno, volviendo un poco a lo que te comentaba, ¿no? De ese momento de… Bueno, de sorpresa, ¿no? Es decir, esto suena rarísimo. Hace poco has escrito un libro. Sí. Tu momento de sorpresa con el ruido, ¿no? Que es de lo que trata el libro, se llama Un cortocircuito formidable, un continuum del ruido. Sí, de los Kings and Melfo, un continuum del ruido. La tecnología en muchos casos es un poco una chispa o es un poco, digamos, la máquina primigenia del ruido o lo ha sido en la historia la música. De hecho, volviendo a las conceptualizaciones, yo me olvidaría del concepto ruido porque, a fin de cuentas, ruido es un juicio de valor que hacemos las personas. Que consideramos que determinados timbres… Culturalmente, ¿no? Es un poco… Claro, determinados timbres son ruido y otros no son ruido, ¿no? Hay unos sonidos musicales y unos sonidos que no son musicales. Eso tiene que ver con tu idea de qué es música, tiene que ver con toda una construcción cultural, estética, etcétera, ¿no? Lo que es realmente interesante aquí, y vuelvo al tema de la singularidad, es el ruido, digamos, que sería el residuo negativo del funcionamiento de la máquina, muchas veces es lo único nuevo que realmente nos está proponiendo la máquina. Es decir, si yo me invento un tecladito que imita el sonido de una guitarra, por decirte algo, que no hay nada más absurdo, también te lo digo, me interesa relativamente, por no decir nada. Sin embargo, me interesa el mal uso de ese dispositivo, en tanto, alberga unas posibilidades que no podría albergar una guitarra en este caso, que tienen que ver con el aparato que imita la guitarra, y tiene esta vertiente, digamos, residual, este detrito, por decirlo de algún modo, donde para mí está lo realmente interesante, porque es lo que realmente me permite romper con la guitarra. No sé si me explico, ¿sabes? Entonces, un carácter, un sonido que se diferencia, quizá. Que rompe el esquema arbóreo, es decir, yo siempre, clases que doy y tal, no las que tú has venido, otras un poco más diferentes, planteo, por ejemplo, con los instrumentos electrónicos el contraste, digamos, enfrento el modelo de estructura de árbol, que es de raíz platónica, con el modelo de raíz, con el modelo rizomático, ¿no?, de raíz de leuciana. La cosa está en que en el modelo de árbol siempre hay una raíz identificable, ¿no?, algo que se ha ido expandiendo, ha ido llevándonos a distintos lugares, pero siempre hay esa raíz. En el ámbito rizomático no hay una raíz, sino una multiplicidad de nodos, ¿no?, de conexiones. Para quien no conozca mucho, digamos, esa filosofía de la rizoma, es una red descentralizada para simplificarlo un poco. Sí, es un poco como los fresones, por ejemplo, los fresones no es una planta que tenga una raíz y crezca, ¿no?, no como un árbol, un árbol tiene unas raíces, a partir de esa raíz sale un tronco, ¿no?, y a partir de ahí se va expandiendo en ramificaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los fresones, la raíz entra y sale de la tierra continuamente y no se expande verticalmente, sino horizontalmente. Luego, no hay una raíz concreta. Si tú quieres matar a un árbol, vas directamente a esa raíz. En el caso de los fresones, ¿qué mato? O sea, lo tengo que arrancar todo, ¿me explico? En caso de que quieras arrancar los fresones, cosa que no recomiendo, porque además están muy ricos y son muy sanos. Pero el tema de las máquinas, como te digo, es cuando logran romper con la matriz, con esta estructura platónica, digamos, de A lleva a B y B lleva a C. Perdona que te corte, pero ¿no crees que precisamente los modelos de inteligencia artificial, o esa singularidad que comentabas, es lo que tiene potencial de destruir la raíz de la música humana? Sí, a mí todo lo que sea destruir cosas me parece muy bien, ¿eh? Y si son casos humanas, más. Sí, por eso te digo que conceptualmente me interesa, pero evidentemente que también soy persona, digamos. Reocupa un poco. A mí personalmente no, pero no porque yo me planteo mi práctica como músico no me la planteo profesionalmente, es decir, es algo que hago por X cuestiones, pero que desde luego, ya te digo yo, que el dinero no es una de ellas, ¿no? Para muchos, para la mayoría. Entre otras cosas no estaría haciendo esta música para ganar dinero. Pero me preocupa en el sentido de que supone un desafío a unas estructuras muy instaladas que va a ser complicado desarticularlas. Va a ser interesante ver hasta dónde se permite que llegue el cambio latente que pueda albergar una inteligencia artificial enfrentado a estas estructuras de producción, laborales, etcétera. ¿Qué te preocupa más? ¿La posibilidad de ese cambio o el cómo se dé ese cambio? Que el cambio en sí mismo, en el sentido de que, ¿para qué? Es decir, si la inteligencia artificial tiene que servir para que la música siga siendo como ha sido hasta ahora, pero nos ahorremos pagar a los músicos, me parece una estafa. No me interesa en absoluto. Si la inteligencia artificial tiene que servir para hacer una música otra, perdón, no fuméis, es decir, una música fuera de la esfera de lo humano o de la tradición humana, ahí a mí me parece interesante y veo una posible convivencia. ¿Cuál es el problema? Que la gente está utilizando, las empresas están utilizando la inteligencia artificial para sustituir al guitarrista acústico que hace folk. Ya, pero es que lo que hay que destruir es el folk, no al guitarrista. Es decir, que me parece muy bien que haya folk, pero dame otra cosa. No creas que también, yo creo, personalmente, yo creo que hay un espacio ahí y que en los modelos, también porque me he roto mucho los cuernos con ellos, y entiendo que es una comunidad muy pequeña en los que estamos metidos en eso, pero yo creo que hay algo esencialmente nuevo en el sonido y en las posibilidades que te ofrece estos modelos, más allá de, es decir, que lo mainstream, seguirá siendo lo mainstream, el uso mainstream de estas herramientas seguirá siendo el uso mainstream. El que quiera usar el teclado que hace sonidos de guitarra para sustituir a una guitarra en un disco, pues lo usará de esa manera, pero yo creo que, como tú decías, una nueva herramienta tiene ese potencial y para mí yo creo que sí que está viendo un poco, todavía es muy incipiente, pero sí que la forma en la que se usan los sectores así como más underground, más avanzados, tiene ese potencial. ¿No ves algo en la colaboración humano-inteligencia artificial? Sí. Discursivamente, ¿no hay algo interesante allí? Ya te digo, no estoy tan metido como para poder hacer un juicio de valor sólido y bien argumentado. Sí que creo, insisto, que las posibilidades están ahí, que hay que saber aprovecharlas y hay que saber explotarlas en el mejor de los sentidos, sobre todo para llevarnos a otro lugar. Otro lugar que no tiene por qué ser necesariamente interesante, el concepto de que sea interesante o no, a mí yo ya lo tengo como muy superado. Pero como mínimo espero que nos lleve a un lugar de debate sobre la propia idea de música. Es decir, después de tantos años, volver a plantearnos si la música tiene límites, como discurso. Yo creo que ahora mismo el límite que se contempla es el de la humanidad. Es decir, entendemos por música cualquier sonido, ordenado en el tiempo o promeditadamente desordenado, siempre y cuando intermedia una figura humana. Ya sea en su producción, ya sea en su edición, ya sea en su presentación. El día que desaparezca esta figura humana es donde va a aparecer el conflicto gordo. Digamos, al margen, como dices tú, que estoy completamente de acuerdo, de los usos absolutamente vulgares y meramente interesados a nivel crematístico de la industria con las inteligencias artificiales, que es quedarse realmente en una superficie muy patética de las posibilidades que tienen estos trastos. Estamos hablando un poco también de eso, de qué rol tiene la persona. ¿Te atreverías a definir quizá un poquito más allá hasta qué punto la música generativa es o no es humana? O sea, que para ti, ¿cómo se definiría cuando deja de ser humana? ¿O es esa frontera lo que va a ser la batalla cultural? Bueno, eso es lo que te digo. ¿Es definir esa frontera? Humana va a ser siempre hasta que no haya una singularidad, digamos. Hasta que dejemos… O sea, en el momento que dejemos de entender qué está haciendo la máquina, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Mi crítica… Para muchas cosas, no solo para la música. Para muchas cosas, ¿no? Para el exterminio de la raza humana, cosa que me parece necesaria y cuanto más pronto mejor acabemos con esto, ¿no? El planeta nos lo agradecerá. Pero, no, bromas aparte, tampoco tanta broma. Yo mi crítica habitual, siempre hago broma con esto, siempre bromeo con esto, es que la inteligencia artificial no me parece ni tan inteligente ni tan artificial. Porque finalmente siempre, al inicio de la cadena, digamos, siempre está la inteligencia humana. Entonces, mi problema con la inteligencia artificial es que finalmente lo que veo es simplemente una inteligencia humana aumentada. Con todos los sesgos… De toda la humanidad. De toda la humanidad. Todos. Todos, claro. Esto lo puedes ver en el sistema judicial estadounidense, por ejemplo, como los sesgos de raza, de etnia, vaya, perdón, los sesgos de clase influyen en los juicios de la inteligencia artificial. Luego, somos nosotros más tochos. Más implacables, incluso. Claro, se lleva con ella nuestras peores cosas. Es una inteligencia sin ética, por decirlo de algún modo. Que la ética siempre ha sido tradicionalmente un muro de contención a la brutalidad. Y ahí nos metemos también en qué es la ética. No, pero es que es importante, es importante, es importante. Tú puedes tener sesgos racistas, todos los tenemos, creo yo, todos, sexistas, de clase, los tenemos. Es parte de nuestra… Nos guste o no nos guste, el ser humano es un ser despreciable y tiene estas cosas. Entonces, todos los tenemos, pero tenemos una serie de frenos que llamamos ética, que decimos, bueno, logramos, al menos las personas mínimamente articuladas, luego están los infraseres, pero logramos articularlos y decir, bueno, esto no está bien, esto voy a frenarlo, voy a contenerlo, voy a tal. La inteligencia artificial no tiene ese freno, porque no tiene ética. Es decir, no es un sujeto ético, es un sujeto responsable de sus actos, pero sin contención ética. ¿Me explico? Sí. O sea, no es un objeto, es un sujeto porque toma decisiones. Y toma decisiones que tienen una resonancia en los objetos que le rodean. Me estoy poniendo un poco fenomenológico. No, no, pero es que para hablar de inteligencia artificial hay que ponerse un poco en ese… Pero es un sujeto. Pero es un sujeto sin responsabilidad ética. Sin agencia, ¿no? Como decíamos. Sin responsabilidad ética, voy a dejarlo ahí. Agencia es la de quien lo ha programado. Claro. Siempre está el de mi urgo creador, ¿no? Ahí está un poco la cosa. Ahí está un poco la cosa. Entonces, te decía, ¿no? ¿Por qué no es ni suficientemente inteligente ni suficientemente artificial? Porque sigue siendo una extensión de nuestra inteligencia. O de nuestra falta de inteligencia. Luego, en tanto extensión, es artificial, es sintética, pero no es otra. No hay un componente de otredad absoluto, ¿no? A mí lo que me interesaría sería una inteligencia artificial que fuera suficientemente inteligente y suficientemente artificial como para que no la entendiéramos y que además ya puestos a pedir… Hiciéramos ahí. No, no, que puestos a pedir nos desplazara de nuestra centralidad en el mundo. Yo estoy muy con temas de post-humanismo y todo esto. El ser humano, desde el Renacimiento y sobre todo a partir de la ilustración del siglo XVIII, XVII y XVIII, concibe el hombre Vitruvio de Leonardo da Vinci. Somos el centro del universo. Todo gravita alrededor nuestro, orbita alrededor nuestro. Y esto nos ha llevado, por ejemplo, al antropoceno. Nos ha llevado a destruir prácticamente, a afectar las eras geológicas del planeta. Nos ha llevado a las puertas de un apocalipsis climático provocado por el ser humano. Esto había un antropólogo, creo que era, tenía una frase, no recuerdo el nombre del personaje, pero tiene una frase que me gusta mucho, que dice, es que el ser humano tiene que entender que es una parte de la naturaleza, no un aparte de la naturaleza. Entonces, la inteligencia artificial, de alguna manera, no deja de perpetuar esto, aumentando los poderes de nuestras decisiones o automatizando nuestras decisiones. Mucho más interesante sería una inteligencia artificial post-singularidad, por decirlo de algún modo, que fuera realmente alienígena, o sea, que fuera realmente ajena a nosotros, que no entendiéramos qué hace. Creo que hay un punto también en cuanto a nivel de inteligencia, que, digamos, si estamos hablando de la inteligencia, si podemos hablar de la inteligencia humana como un conjunto, es decir, de todos los seres humanos, nuestra capacidad de crear cosas, simplemente algo que tuviera esa inteligencia multiplicado por tres, por cuatro, por cinco, yo creo que ya sería algo tan inconcebible, ¿no? Para, es decir, si hablamos de inteligencia colectiva, para comprender lo que una inteligencia cinco veces más inteligente, como sujetos, como personas individuales, ya sería completamente imposible. Pero me parece interesante esta línea porque es algo de lo que, bueno, como estoy muy en temas de inteligencia artificial, escucho muchos podcasts de este tema, no sé qué, tienes una visión un poquito optimista, ¿no?, de esa singularidad, un poquito más, porque por lo general la gente que, o los teóricos que veo que… Tienen una cosa apocalipsisista. Los que creen en la singularidad, los que perciben la singularidad como cercana, en general son… tienen un poco una visión doomer del asunto. A ver, es que, vamos a ver, bueno, yo no… Igualmente, a ver, vamos a decir que las inteligencias artificiales que se dedican a hacer música no creo que avancen a pasos tan agregados que sean las que… Me gustaría mucho que se pusieran a matar músicos. Bromas aparte. Hemos hablado más de inteligencias generales, tipo CharGPT, ¿no?, sistemas más generalistas. Yo ni creo ni dejo de creer en la singularidad porque no tengo el conocimiento tecnológico… Pero nos permitimos teorizar sobre todo, ¿no? Claro, como para conocer el state of the art. Si pasará o no pasará ya no es nuestro problema. Claro, no sé cuál es el state of the art como para poder decir ah, sí, es factible o no es factible. Insisto que yo estoy en el ámbito teórico y que sé de lo que sé. Pero no hace mucho leía que me parecía muy interesante que decía, claro, es que el miedo a la inteligencia artificial por singularidad no es necesariamente que nos destruya, es que nos ignore. Es decir, entonces hacía una analogía muy clara. Dice, decía, tú no te dedicas a destruir hormigas porque son seres tan inferiores a ti que ni siquiera pierdes el tiempo. Vas a destruir las hormigas cuando te moleste el hormiguero. Pero no vas a dedicarte a perseguir, cazar y destruir hormigas. Hasta la última hormiga. Hasta la última hormiga, ¿no? Juro por Dios que no van a llegar más hormigas. Los mosquitos ahora en verano quizás sí quedan un poquito más ganas. Sí, pero si no te pican tampoco vas como un psicópata por ahí persiguiendo mosquitos, ¿no? Exactamente. Y entonces decía, claro, es que el horror de fondo es este desplazamiento de la centralidad. Es esta posibilidad de desplazamiento. Fisis existencial permanente, ¿no? Que como especie dejemos de ser o creernos la especie dominante, ¿no? Pero es lo que te digo. Y en la cultura. Porque claro, ahí estamos, o sea, en cuanto a inteligencia general, yo diría que estamos un poquito más lejos, pero en cuanto a… Entiéndeme, quitando un poco la parte de la agencia, ¿no? Es decir, entiendo que el artesanismo, ¿no?, de pintar un cuadro o de hacer fotografía en carrete, todo esto ya son cosas que van trasladándose, ¿no? Y que el desarrollo tecnológico va trasladando a cosas de culto, ¿no?, a subculturas de subculturas, ¿no? A nuevos mercados. A nuevos mercados. A nuevos mercados. Pero el hecho de que la expresión cultural esté tan al alcance de las manos, ¿no?, de un clic de cualquier persona, digamos, expande o disminuye la relevancia de cualquier expresión cultural. Es decir… A ver, la experiencia demuestra que tener toda la cultura a tu alcance no te hace más culpa. Exacto. Porque no estamos viviendo precisamente un renacimiento, que digamos, ¿no? Pero entonces ahí lo que entra en cuestión no es… La desvaloriza. Eso es un poco lo que te quería preguntarle. Le quita… Sí, pero… Que todo el mundo pueda hacer… Sí, pero cuidado, cuidado. ¿Qué es lo que desvaloriza la cultura? Que todo el mundo tenga acceso a ella o hay, por decirlo de algún modo, una atmósfera general de desvalorización de la cultura. Sobre todo en una época en la que estamos imbuidos de una mentalidad netamente productiva, donde todo tiene que servir para producir, ya no solamente dinero, o sea, producir capital simbólico, ¿no? A mí me encanta el concepto monetizar. Porque las redes sociales, como todo, es de monetizar y me parece un concepto perfecto para definirlo. Pero al margen de monetizar o no monetizar, porque la monetización siempre nos lleva a la cuestión económica monetaria de dinero, ¿no? Pero en las redes sociales, por ejemplo, se está produciendo, se está generando una economía del yo, ¿no? Es decir, una proyección de ti mismo o ti misma, donde buscas subir en una jerarquía, se ha establecido una jerarquía, ¿no? Guapos, guapas, delgados, delgadas, divertidos, aburridos, lo que quieras, ¿no? Entonces, estamos continuamente imbuidos de esta cultura de la productividad, ¿no? La cultura es poco productiva muchas veces o los bienes que produce son tan sumamente intangibles que no tienen valor dentro de la economía de mercado, ¿no? Claro, tiene valor llenar un estadio porque se cobra una… No, porque… No, 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 te lo digo en serio, porque se cobra una entrada. Claro. Comparado con el dinero que puedes sacar de vender tu canción en Bandcamp, no hay color. Entonces, la industria musical está amenazada por la inteligencia artificial, lo estará el día que se llene un estadio viendo un concierto holográfico. Que lo haya programado una inteligencia artificial… Claro, mientras tanto, mientras tanto, que los músicos dejen de cobrar, a la industria se la suda. Bueno, siempre se la ha sudado. Siempre se la ha sudado, pero ahora más que nunca, porque además tiene la oportunidad de poder no contar con los músicos, con las personas que hacen música, ¿sabes? Pero vuelvo a lo que te decía antes, ¿la culpa es de la inteligencia artificial? No, la culpa es de la persona que está prescindiendo de contratar a otra porque le sale más barato hacer alguna inteligencia artificial. ¿Y por qué hace esto? Porque está imbuido de esta cultura de la productividad y del capital. Luego, la culpa no es de la máquina, la culpa es del capital. ¿Me explico? Es curioso porque el otro día también, bueno, en otra entrevista, otra cosa que estaba escuchando, hablaba el tipo, es un músico relativamente conocido, y decía que estamos llegando a un momento en la música como bien cultural en el que crear esa propiedad intelectual o tener ese, sí, haber creado una canción, haber creado una propiedad intelectual, partes, digamos, de un capital negativo. Es decir, te cuesta más dinero, ¿no?, ser creativo y crear música que no crearla, ¿no? Entonces, en ese contexto y con estas nuevas herramientas que diluyen todavía más la creatividad, ¿no?, y el valor de una persona que ha dedicado el tiempo a crear una canción y todo esto, haciendo un poco derivas, ¿eh?, pero puede que la música se vuelva a trasladar a una cosa un poco más inocente, a una cosa más, en comillas, precapitalista, de que es algo que hacemos entre nosotros y no es algo que necesariamente tengamos que vender porque es tan difícil llegar hasta las altas esferas. Bueno, pero, a ver… Ese sueño, ¿no?, de convertirse en músico, de vivir de la música, deja de ser… Aquí hay varias cosas, aquí hay varias cosas. Porque también las personas olvidamos muy rápido. Antes de este boom de las inteligencias artificiales, ¿quién vivía de la música? No, no, nadie. Es que parece que hayan venido aquí a hundir un negocio millonario, seguro que es un negocio millonario, pero no para mí. Entonces, es como, claro, es que yo ahora no puedo vivir de ser músico, en plan, ¿qué vivías de ser músico antes? No. No, pues entonces, ¿qué coño me estás contando? Para mí es la destrucción de ese sueño, ¿no? Es un poco ya es la… Pero que lo mejor… Pero no seáis ingenuos, criaturas. Quiero ver la parte positiva de decir, oye, pues haz música porque te gusta, ¿no? Al final, todo el mundo que hace música, básicamente es porque le gusta, porque el tanto por ciento de los que se pueden ganar la vida con ello… Es muy poquito. Es muy poquito. Y en España menos. Y en España menos. Con lo cual, esto ya sucede, esto ya sucede, creo yo. Esto por una parte. Por otra parte, ¿va a acabar con la creatividad? No, 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 no. Yo no creo que vaya a acabar con la creatividad. Al contrario, creo que va a incentivar la productividad. Uno, ¿va a alumbrar nuevos tipos de creatividad? Es decir… Nuevos géneros, nuevas formas de crear. Si tú eres quien le da órdenes a una inteligencia artificial para que haga una canción, por decirlo de algún modo, tu creatividad está en las órdenes que le das. Entonces, tú les puedes dar unas órdenes aburridísimas y que salga una canción, como hay 3.000 millones de canciones en el mundo, que nadie la necesita y estaríamos más cómodos y con menos contaminación sin ella, o puedes darle un giro. De alguna manera, y ahora la analogía es un poco… Es la muerte del virtuosismo, por fin. No, pero sí, pero mira, la analogía es un poco tonta si quieres, pero es algo que últimamente le doy muchas vueltas. Yo haría una analogía, por ejemplo, con el tema del autotune. ¿Cuál es el problema del autotune? ¿Cuál es el problema del autotune? O sea, ¿qué conflicto genera el autotune? Que cualquiera puede cantar. Y eso sí que no. ¿No? Bueno, la industria no está de acuerdo. No, no, pero el problema entre… Yo al menos, también hablo desde un sesgo generacional, como señor de 50 años, con mis amigos y amigas rockeros y rockeras, es que no saben cantar, como si ellos hubieran sido Pavarotti con su banda de punk de mierda a finales de los 80, pero bueno. Es que no saben cantar. ¿Hola? En eso estábamos con el punk, precisamente, en que no hacía falta saber cantar para poder cantar. Otra cosa es que lo que hagan con ese aparato, te guste o no te guste, tenga una finalidad netamente crematística, no la tenga, sea artístico o no sea artístico. Que vuelvo a lo de antes, tiene que ver también con que la gente más joven está completamente imbuida de esta cultura de la productividad, pero no es suya, es la que le hemos metido nosotros. Aquí no vamos a lavarnos las manos como Poncio Pilatos, ¿me explico? Eso por una parte. Por otra parte, que cualquiera puede cantar, quiere decir que también, como no sabes cantar, a lo mejor lo que te decía antes del residuo, ¿no?, de la máquina, a lo mejor sale algo nuevo de eso. ¿Me explico? Yo no creo que... Lo que pasa es que quizás lo que deberíamos empezar es a pensar en otras formas de creatividad que no tengan que ver con o que viene hecha esta armonía o que ritmo tan intrincado. Que no se confine, ¿no?, la creación musical a un MP3, ¿no?, que haya... Quiero decirte, fíjate, ¿no?, con los años hemos llegado, la gente que seguimos, digamos, la electrónica o tal, muchos hemos llegado a poder apreciar, sin ser técnicamente especialistas, qué sé yo, gente que hace música en un ordenador y dice, ostras, qué programación tan currada, ¿no? Lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Me explico? O sea, toda la escena de... Yo recuerdo, ¿no?, en principios de los 2000 y tal, ya estoy contando batallitas de abuelo, pero con toda la escena de... Cuando hubo el gran boom de la computer music, los clicks and cuts y todas estas cosas, ¿no?, que de repente, claro, había gente que estaba trabajando con MaxDSP y decías, ostras, qué paches más complicados, ¿no? Si en serio... Yo no sé ni arrancar el MaxDSP, pero decías, ostras, esto, aquí hay un trabajo... Ya no por acumulación de horas, que también me parece una cosa completamente sobrevalorada, es que si le echas más horas es más bueno, en plan, no necesariamente. Exacto. George Zidane le echó muchas horas y ojalá se muera, si es que no se ha muerto ya. Entonces es... O sea, es que distinto. ¿No? Qué experiencia, ¿no? Que la experiencia de escuchar música... Claro, qué visión, ¿no? Y en ese sentido, creo que la inteligencia artificial puede facilitarnos las cosas de estas visiones. De hecho, hay una cosa que me divierte mucho en redes sociales es ver la gente que hace estas ilustraciones súper locas con inteligencia artificial, ¿no? Que juxtaponen... Yo qué sé. Taza de té con una rana que se echa de porcelana... Sí, y entonces es como... Hostia, qué mente tan brillante, ¿no? La que se le ha ocurrido esta animalada. El dibujo me da igual si está bien hecho o está mal hecho, pero el concepto en sí es, ostras, qué cosa más loca. Sí, me da esa cosa, ¿no? De que vamos a una cosa más conceptual, que la idea es lo que va a contar más que la ejecución. Has hablado un poquito de... De hecho, a un programador se le paga por sus ideas, básicamente. Un programador de inteligencia artificial es que existe tal cosa. No sé, la persona que da órdenes. Has hablado de Punk. ¿Qué potencial Punk le ves a este momento? ¿O está demasiado imbrincado con las corporaciones? No me gusta nada hablar de Punk como un principio de nada. Punk es una época que ya se acabó y está muy bien así. Está muy bien enterrado. ¿Y qué potencial subversivo le ves? No, ninguno. Ninguno. Es que hoy día qué es subversivo. Es igual. Hoy es subversivo y mañana está en el Zara en forma de camiseta. Es demasiado rápido, ¿no, el ciclo? Claro, la coaptación ha llegado a una velocidad, ¿no? He hecho poca broma. La última campaña de Mango está hecha toda con inteligencia artificial. Claro. Y el último... ¿Qué vi el otro día? El videoclip nuevo de Jesús Lizard también está hecha con inteligencia artificial. No, también a veces yo creo que volviendo al tema de los nuevos paradigmas que te decía antes, de esa otredad, sobrevaloramos mucho la subversión. Es decir, ¿qué es una subversión? Es un darle la vuelta, hacer un girón de un valor establecido. pero no dejamos de estar en un escenario binario, bueno o malo, ¿no? Sí y no. Sí. Orden, desorden. Eso no tiene ningún valor. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. No nos va a llevar a ninguna parte en el sentido de que cualquier transgresión, una transgresión es romper una norma, lo que entendemos es por subversión, básicamente. Cualquier transgresión ha quedado muy claro que el capital tiene esta voracidad, esta capacidad de somatizarla y convertirla en mercancía. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que es muy tonto si quieres, pero que hoy día te podías comprar, yo que sé, una camiseta de los X-Pistols en el Zara, insisto, pues qué subversivo, ¿no? Al margen de lo que pudiera ser de subversivos o no, que ya es otra cuestión. Pero estas lógicas, esto, en el libro precisamente, hablo de ello porque es algo que me interesa mucho, porque claro, yo cuando era jovencito todo esto de la transgresión y todo me interesaba mucho, pero luego te dices, no, es que les estás haciendo el juego. Porque finalmente cuando tú transgredes algo es porque de alguna manera participas de ese algo. Es decir, como yo doy por hecho que esto es lo que se entiende por bueno, voy a hacer lo que se entiende por malo. Pero no estás haciendo más que reafirmar la bondad de esa supuesta norma. Esto lo decía Chris Jenks, que es un sociólogo, que tiene un libro muy interesante sobre la transgresión. Dice esto, dice que cada norma lleva implícita su transgresión, evidentemente. si hay delito es porque hay ley. Si no hubiera ley… Lleva un poco por ahí, ¿no? De nuevas normas, nuevas transgresiones. Si no hubiera ley no habría delito, ¿no? Entonces, esta mecánica de transgresión no nos lleva a ningún lado, creo yo. La cuestión es, como dice Bifo Berardi en el último libro, que es muy interesante, desertar, salirse del sistema, salirse del orden, o sea, ya no contemplar las normas. ¿Cómo? No tengo ni puta idea, no estaría aquí hablando de inteligencia artificial, pero realmente el camino de la transgresión para mí está agotado, básicamente porque ha sido neutralizado completamente, porque es lo que te digo, cualquier transgresión queda en dos límites, que son, uno, ya se está acabando, que es el nazismo. Y el otro es la pederastia. Son los dos grandes tabús, los dos grandes límites en las culturas occidentales que todavía no pueden ser asimilados. Fagocitados. Fagocitados. Lo de los nazis estamos en ello. Rápidamente. Y realmente en Instagram con lo otro también por ahí vamos, ¿no? Entonces, es que ya el mismo hecho de pensar en límites para mí es una derrota. Entonces, la cuestión es ya no es ir en contra, es ni contemplarlos, o sea, ignorarlos completamente. ¿Dónde te lleva eso? No tengo ni idea. Mucho peor de lo que hay no será. ¿Me explico? Sí. Aparte de, hemos hablado un poquito de, bueno, de consecuencias, mucho, pero de consecuencias para el mundo de la cultura. Yendo un poco más a lo concreto, ¿qué panorama crees que tenemos en los próximos años? ¿Cómo va a afectar al día a día un poquito más de la cultura y del… Yo creo que ahora va a haber una crisis económica incipiente en el mundo de la cultura, una devaluación del trabajo cultural, cosa que estoy encantado porque yo me dedico a ello, o sea, me lo voy a pasar muy bien. Pero sí, yo, por ejemplo, el otro día me comentaba una amiga que se dedica al mundo del doblaje, que decía que están muy asustados en el gremio porque cada vez empiezan a estar más sustituidos y sustituidas por inteligencias artificiales. Entonces… Ahí es brutal. Ahí es brutal. Ahí es un sector que lo va a pasar muy mal. Entonces, va a haber mucha destrucción de empleo, va a haber una gran precarización laboral, es decir, mal que cobramos, menos que vamos a cobrar. Esto va a ser así, desgraciadamente, no lo estoy diciendo con ninguna alegría porque además me afecta directamente. Pero a ver qué pasa después. A ver qué pasa después. porque, insisto, o las inteligencias artificiales progresan por su cuenta y se van a un sitio extraño, con lo cual también me gustaría ver el mainstream hasta qué punto es poroso a cosas extrañas, a que una máquina empiece a hacer cosas raras. Y, por otra parte, habrá que ver cómo se organiza el colectivo cultural frente a esta situación. Creo que también estamos a las puertas, igual me equivoco, seguramente, porque me sale fatal esto de hacer previsiones, pero creo también que estamos a las puertas de una regulación incipiente, sobre todo cuando empiece a afectar a los directivos de banca. Claro, una de las particularidades… Sí, cuando afectan músicos y a fotógrafos. Eso de igual, porque son los muertos de hambre. Y no se regula, ¿no? Pero cuando afecte al director de la agencia del Banco de Sabadell, ahí sí que ganarán hostias como panes, ¿no? Pues entonces descubrirán que no dejan de ser otro eslabón de la cadena, ¿sabes? En plan, un poquito más que un músico, pero mucho menos que el dueño del Banco de Sabadell. O sea, pero mucho tiene que ganar en poder la inteligencia artificial para poner en jaque a… No, no, pero me refiero que una de las cosas que son interesantes, siempre estoy hablando de cuestiones interesantes porque intento no hacer juicios éticos ni morales de lo que estoy diciendo porque evidentemente tengo mis opiniones pero no creo que sean trascendentes. Completamente libre de darlas. No, 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 pero es que además tampoco le tienen que interesar a nadie. La inteligencia artificial tiene una cuestión muy interesante en tanto conflictividad sociopolítica y cultural y es que es quizás la primera transformación tecnológica que invierte la pirámide. Es decir, hasta ahora las transformaciones tecnológicas que tenían resonancias en el ámbito de la economía, de la política, etcétera, iban de la base hacia arriba. Por ejemplo, la robótica sustituyendo a los obreros en las cadenas de montaje. Pero ahora lo primero que sustituye es el trabajo cognitivo. Es decir, si tú eres un albañil, pues te va a afectar mucho menos la inteligencia artificial que si eres diseñador gráfico. Que normalmente asociamos una cierta distinción de clase entre lo uno y lo otro. El albañil clase obrera, el diseñador gráfico clase media. Es mentira porque se gana mejor la vida un albañil que un diseñador gráfico. Eso también te lo digo. La clase hoy día es más un prestigio social que un hecho económico. Bueno, tiene sus afectaciones físicas también, el trabajo físico y tal. Claro, pero ¿qué pasará cuando conjuguemos la robótica con la inteligencia artificial? Bueno, te iba a decir, tengo malas noticias para ti, pero las grandes empresas tecnológicas tienen el ojo puesto. De momento, la albañilería no entra dentro de mis competencias. Tienen el ojo puesto en el Blue Collar, absolutamente. Pero evidentemente, yo creo que, de hecho, yo pensé, hace un año, dos años, cuando empezó todo el pánico este, ¿por qué tanto pánico? Y no hubo tanto pánico cuando la robotización de las cadenas de montaje de las automovilísticas. Por ejemplo. Afecta a los creadores de opinión, ¿no? Claro, y ahí todo el mundo, mira, una de las cosas que estoy esperando es que sustituya a los influencers. Eso sí que me va a patear. También está de camino. Pero, bromas aparte, insisto, lo que me parece interesante es que, claro, va así, la pirámide está invertida. Si aquí está la base obrera, digamos, del trabajo manual, es a quien menos afecta. Y yo creo que eso tiene que ver con esta reacción mediática tan desbarrada que ha habido. Porque es que son los propios medios los que ven su culo peligrar. Efectivamente. ¿Me explico? Si no sería, en las noticias dirían, sí, ha habido en Gijón, ¿no? Unos de no sé qué, la han liado. Una cosa que se llama HGPT. Han hecho una huelga porque no están de acuerdo con no sé qué. Y ya está, ¿no? Que el debate sea central ahora mismo en el foro público creo que tiene que ver precisamente en que afecta directamente a un segmento de población que nunca habría pensado que la tecnología podía suponer. primero que la tecnología solía estar a su disposición y segundo que no creo que hubiera podido suponer nunca que la tecnología pudiera ser una amenaza para sí mismos porque siempre han sido los dueños de la tecnología, ¿no? Y en ese sentido a mí me estoy divirtiendo bastante. Yo es que tengo mucho resentimiento de clase y entonces cuando los veo llorando es que yo he trabajado en un banco pues te jodes. Yo qué sé. Vamos a cambiar un poco de tema. Eres profesor bueno en varios sitios ¿no? Hasta que se muestre lo contrario. Enseñas cosas a gente joven. Hombre, enseño cosas a gente joven acabando de hablar de pederastia no sé si es lo más adecuado pero bueno tira. ¿Qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en la enseñanza en la educación y qué impacto crees que va a tener en los próximos años? ¿Cómo hay que cambiar la educación? Porque yo también vengo un poco de ese sector y a veces en parte me sorprende que la gente bastante más joven que yo desconozca bastante sobre inteligencia artificial pero a la vez es inhabitable que esto se convierta en la herramienta de los jóvenes contra los viejos en cierto sentido. Me incluyo. Sí, sí, sí. No, no, yo viejo a mucha honra pero bueno, hay varias cosas aquí ahora se ha abierto un melón bonito primero de todo ¿qué tal los trabajos que te están entregando? Ahí va, ahí va afortunadamente el sistema educativo es tan sumamente desastroso que canta como una almeja un trabajo hecho con chat GPT entre otras cosas porque no hay faltas de ortografía entonces no me lo creo todos los que lo han intentado los he pillado todos y es porque sé cómo hablas y sé que tú no escribes así no eres capaz de escribir así ya sé que estoy hablando con mucho desprecio ahora aclararé pero sé que eres incapaz de no hacer ni una puñetera falta de ortografía sé que no eres capaz de organizar frases de esta complejidad o sea no me jodas que más sale más sabe el diablo profesores ya sabéis que más sabe más sabe el diablo por viejo que por diablo el problema es si te dice que no el alumno o la alumna ¿cómo lo demuestras? ahí está el problema ¿me explico? entonces que la gente utilice el chat GPT pues claro que sí yo si tuviera esa edad también lo haría no nos engañemos o sea como si aquí fuéramos todos ¿no? quisiéramos haber sido siempre unos ilustrados narices quería sacarte la asignatura adelante y arrearlo me explico entonces del mismo modo que te comentaba ¿no? que sería interesante si la inteligencia artificial nos conduce a un lugar donde replantearnos el mismo concepto de música me parece muy interesante si la inteligencia artificial nos lleva a un lugar donde replantearnos el mismo concepto de sistema educativo y de pedagogía y de todas estas cosas que no están funcionando porque yo llevo unos cuantos años yo doy tanto en estudios de grado como no de grado pero bueno digamos que suelo trabajar con gente que tienen un bachillerato aprobado y la verdad es que cada año el sistema el nivel es peor pero peor hasta extremos ya alarmante lo dice todo el mundo además alarmante sobre todo sobre todo claro es que no el problema es que este discurso enseguida puede ser entendido como una cosa conservadora retrógrada y tal y cual no 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 a mí lo que me preocupa es que no es que antes estuviéramos mejor sino es que ahora estamos peor ¿no? un poco bueno no es que es que el problema es que cuando no tiene no te han ayudado no me gusta hablar de enseñar no te han ayudado a poder organizarte la cabeza a poder organizar tus ideas a cuestionar las cosas desde la escritura desde la lectura porque los los problemas de comprensión lectora son anguciantes los problemas de expresión escrita y oral son anguciantes la gente no sabe los chavales y las chavalas no tienen o no se les han sabido dar o no se les han dado por lo que sea las herramientas adecuadas para convertir en palabras lo que tienen aquí dentro y menos aún para estamparlas en papel bueno o en un ordenador ¿no? y eso para mí es muy complicado muy preocupante muy preocupante porque al final para lo único que sirve el sistema educativo es para bueno preparar más carne para la picadora personas sin capacidad bueno capacidad sí que la tienen sin las herramientas para poder desarrollar una capacidad crítica un cuestionamiento de las cosas un posicionamiento en una perspectiva distinta de la hegemónica eso a mí me preocupa y además yo soy padre también me preocupa ¿me explico? la inteligencia artificial ¿qué va a suponer en el mundo educativo? bueno a mí me parece un poco ridículo esto de pues volvemos al papel y al boli ¿no? no le veo yo mucho futuro a este asunto porque además bueno en realidad no le veo mucho futuro pero también hay otra cuestión y a ver si nos entendemos yo me acuerdo yo era muy joven tenía un conocía un tipo mayor que yo que era un tipo muy 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 de izquierdas un tipo que lo habían echado del PCE por maoísta imagínate y era profesor de instituto y era el típico que siempre pedía las destinaciones más jodidas en Barcelona es que hay una plaza en la mina para allá que me voy un activista de la educación y tal y me acuerdo una vez hablando con él muy amargo muy amargado me decía dice yo creo que la cagamos el día que dejamos entrar la calle en la escuela es decir el día que la escuela dejó de ser un lugar externo al mundo por decirlo un templo del saber aunque sea muy ridículo dicho hoy dice ahí se jodió el invento en términos de exclusividad o en términos en términos de la educación considerada como un estamento en sí mismo desvinculado de la psicología desvinculado de la sociología de la economía etcétera 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 no se trata de pues aquí a sudar sangre y a saberse la lección eso es absurdo pero yo creo que también estoy de acuerdo en que hay demasiada clase demasiada calle perdón hay demasiada calle dentro de las clases esto no es la vida la escuela no es la vida la escuela es la escuela la vida viene luego y está fuera de la escuela porque además si esto es la vida las hostias que se meten cuando salen de la escuela creyéndose que eso es la vida que el trabajo que el mundo laboral va a ser como la escuela y eso tiene unas resonancias por ejemplo a nivel de salud mental terroríficas es muy bestia entonces yo creo que la escuela no es la vida es otra cosa y debe ser bueno tal como está el percal sí tal como está el percal y espero que se entienda lo que estoy diciendo no estoy siendo para nada conservador ni nada por el estilo estoy diciendo precisamente que el mundo del saber de los saberes y de la no me gusta hablar de educación pero bueno hablemos de la docencia debería ser un ámbito con derecho propio más permeable quizá impermeable más impermeable perdón un ámbito muy concreto como el ámbito del deporte porque el ámbito del deporte las prácticas deportivas sí es un ámbito otro y el de la escuela no el del deporte mental no lo es ¿me explico? entonces en este sentido las inteligencias las inteligencias artificiales esta es otra parte que sería ya la cuestión de metodologías yo tú lo sabes yo no soy partidario de de poner exámenes pero es que tampoco soy partidario de evaluar a las personas de tener que evaluar cuidado no ser partidario de la evaluación no quiere decir no ser exigente para con tus alumnos y alumnas hay otras formas hay otras formas tú has estado en mis clases o sea yo prefiero incentivar el debate claro también hacer pensar hay una particularidad es que mis clases duran cuatro horas con lo cual tengo un margen que si en cuatro horas no consigues que se piense un poco no, pero a veces clases de 55 minutos cuando has calentado ya se ha terminado sí no tienes estás corriendo por la banda todo el rato o sea no tienes tiempo de nada pero sí que por ejemplo a mí me parece mucho más valioso sinceramente para el bien de las personas que están ahí escuchándome o espero que escuchándome el que piensen ellos no tengo que pensar yo por ti coño entre otras cosas porque les tengo muchísimo respeto a mi alumnado y parto de la base de que no son idiotas saben menos cosas que yo de lo mío bueno pues yo les voy a explicar las cosas que sé de lo mío pero no para que ellos se las tengan que aprender igual que las sé yo sino para que les sirva de algo pero no con esta finalidad productiva que decíamos no para que tener un buen trabajo esto es una pamema sino para poder crecer como personas simplemente a ver esto está muy bien es muy clara la analogía ¿cuándo funciona mejor una inteligencia artificial? cuando tiene más datos pues ahí lo tienes amigo como lo hemos cerrado pero ahí lo tienes ¿cuánto es más? ¿por qué estamos viviendo una era dorada entre comillas de la inteligencia artificial? porque hay una minería de datos como no ha habido en la puñetera historia sí, de hecho las redes neuronales se teorizan hace 100 años pero no había ni computación ni datos claro, pero ahora ahora es el momento de hay chorrocientos mil millones de datos por eso las inteligencias artificiales en los últimos tiempos han evolucionado mucho más rápidamente que en tiempos previos ¿no? si me estáis contando los que sabéis de estas cosas que de alguna manera están imitando una red neuronal humana se supone que los seres humanos vamos a evolucionar mucho más rápido a mejor cuanto más datos tengamos yo tengo pero datos de valor evidentemente yo tengo la teoría de mi hijo tiene ahora dos años y medio y está empezando en la fase de ¿por qué? entonces ¿por qué? y yo creo que no es un por qué porque quieras saber la respuesta ¿por qué? sino que es que simplemente es dame más datos dame más chicha que yo pueda ir procesando y esto es algo que las personas hemos olvidado y que creo que que lo deberíamos olvidar y es todo es un invento o sea ¿por qué? realmente realmente o sea el preguntar es algo que no hacemos no hacemos se ha olvidado completamente ¿no? no estoy pidiendo una especie de regresión a la infancia ni nada por el estilo pero el hecho de preguntarse ¿por qué? ¿por qué en mi tiempo libre tengo que estar produciendo imágenes y textos en redes sociales que además nadie me paga para que otra persona las vea y haga lo mismo simultáneamente ¿por qué? es una carrera de capital social ¿hacia dónde? es el mejor negocio del mundo o sea yo te doy un campo de juego y tú eres el que produce o sea el contenido lo produces tú ¿no? o sea aquella cosa típica ¿no? si te hago es gratis tú eres el producto empieza a ser una frase un poco sí, sí ya da un poco de cringe pero es que es verdad o sea es un modelo de negocio perfecto tú curras para mí y me pagas tú a mí hablando de esta dualidad creador consumidor ya vamos hacia terminando yo creo te quería preguntar ¿cómo es el futuro próximo del consumo de música? es decir estamos en una época en la que se fetichiza muchísimo al artista de las pocas formas en los que se puede ganar la vida uno en la industria musical es siendo uno mismo el fetiche ¿no? y que te quieran comprar todas tus digamos tus cositas que tú creas pero a la vez yo creo que con el tema de la inteligencia artificial puede haber un giro ¿no? a la música un poco más digamos una continuación de la tendencia de los últimos años de una cosa un poco más utilitaria ¿no? de la música como bueno es un acompañamiento bueno es que yo creo que el artista contemporáneo en gran medida es perdona si te puedes subir un poco el micro es que a mi edad se baja todo a mi edad baja todo ya yo creo que el que el músico contemporáneo lo que entendemos como tal evidentemente sigue habiendo colgados con una guitarra acústica todo lo que tú quieras tú uno de ellos asco de música que te gusta de verdad no me cagues bien pero que mierda de gusto que tienes colega no lo niego no bromas aparte yo creo que y esto es algo que además yo creo que tú también has visto en clase porque a veces digamos que interpelo al alumnado y les pregunto ¿tú cómo te ves dentro de 5 o de 10 años? y es una cosa que yo cuando empecé a oírlo como señor mayor que soy pensaba Dios mío ¿qué me están contando? ¿qué te decían? y dice no pues yo espero tener muchos followers y que una marca me sponsorice nadie decía pues espero vender muchos discos o que todo el mundo conozca mis canciones no era otra cuestión ¿no? entonces yo creo que en este momento el estereotipo del músico del productor de música es más una celebrity que hace música que un músico que no sé qué entonces yo creo que esto con la inteligencia artificial va a acabar habiendo una ruptura o sea estará la música y estarán las celebrities ¿me explico? deja de ser un valor añadido para esas celebrities la hacer música claro son celebrities que en principio se supone que se han hecho celebrities por hacer música pero finalmente la música no deja de ser ¿cuánta gente? o sea un prop sí ya te digo es atrecho hay un personaje que a mí me fascina por lo imbécil que llega a ser pero que es Kenny West ¿no? que es un gran productor las cosas como son o sea es un gran músico pero sobre todo es conocido por sus gilipolleces no por su música ¿no? Kenny West puede seguir viviendo de ser Kenny West sin hacer música ¿no? entonces ¿para qué voy a perder el tiempo y la energía? si además la puede hacer una máquina con lo cual yo creo que sí que va a haber una escisión de lo musical respecto a lo iconográfico la fetichización de las personas de las celebrities insisto ¿no? claro yo también un poco mi preocupación en este sentido es que uno de los pocos valores que tiene la música a nivel cultural para el oyente para el consumidor más melómano a día de hoy ya no es tanto la música sino quien hace la música ¿no? como decías que si hay esa división ¿dónde queda la música? pues donde está ahora mismo es que nadie da un duro por la música tampoco nos flipemos aquí estamos aquí induidos de un romanticismo completamente superado la música la música no significa nada para nadie ya no pasa nada cuidado no pasa nada a mí me gusta yo la sigo escuchando es como ducharse ¿no? a mí me gusta mucho ducharme pero tampoco no le doy un valor pero es lo que te digo y que me entiende que me esté escuchando no me estoy riendo ni me estoy alegrando ni nada por el estilo pero es un hecho ¿qué vamos a hacer? es un hecho o sea la música ya no es una excepcionalidad en tu vida es una presencia continua donde hasta vas a comprar calcetines y hay música de fondo todo el mundo lleva música encima todo el día es irónico un poco ¿no? tanta música que escuchamos ¿no? y cuanto más acceso hemos tenido bueno todo el mundo nunca se ha escuchado tanta música yo creo ahora que hemos dejado de pagar por la música en gran medida el mercado de donde saca dinero saca dinero de no pagar a los músicos sobre todo en plataformas como Spotify o de pagar miseria negocio redondo normal que Spotify esté desarrollando inteligencias artificiales para llenar sus playlists de música que no tiene que pagar es lógico es un como decía aquel es el mercado amigo o sea evidentemente la industria musical es que luego me hace mucha gracia ¿no? porque llegan los directivos de Sony no es que la música vamos a salvar la música como te ha preocupado nunca te ha ido a la música desgraciado me explico es un business es un business es como es que los los guionistas de Hollywood están en huelga los guionistas de Hollywood se pueden morir todos el 90% de lo que producen es mierda es mierda es mal cine que no ayuda en nada no nos hemos metido no claro pero aquí también el tema cine es que es que los músicos el 90% de la música que se produce es una basura no pasa nada nadie la va a echar de menos nadie la va a echar nadie va a echar de menos a los músicos insisto no me estoy alegrando no estoy diciendo que que guay pero es que también estamos hablando de la música estamos romantizando la música como si fuera Dios sabe qué y no lo es es una tendencia quiero decir es una tendencia cultural que hemos tenido en los últimos 100 años de darle esa magia a la música de otorgarle ese poder dentro de nuestra sociedad un poquito nunca he tenido ningún poder la música no creo que haya tenido nunca ningún poder ¿no? ¿no le ves? no para nada para nada que se ha flipado muy fuerte si dime que se lo haya parecido a la gente dime un caso que haya cambiado algo bueno efectivamente a nivel de social de bueno ha abierto algunas algunos tabús ¿cuáles? el sexo por ejemplo está muy vinculado a la música ¿no? la liberación sexual no el sexo está vinculado a la píldora anticonceptiva en los 60 y a la pornografía déjate de música no a ver que insisto a mí la música me gusta mucho y me ha acompañado toda mi vida y es un un elemento central en mi vida y de hecho por eso estamos aquí ¿no? y es una y es una cosa que explico en el libro ¿no? que para mí la música siempre ha sido un punto de partida para explicarme el mundo y para explicarme a mí mismo igual que hay gente que confía en la filosofía o en la literatura o en el cine o en lo que sea para mí la música es bueno siempre digo lo mismo ¿no? es una especie de superficie reflectante donde puedes entender el mundo ¿no? los valores del mundo cómo se hacen las cosas todo está en las canciones finalmente a parte la música popular sobre todo pero no podemos obviar que es un negocio que es un producto que es una industria en la que lo que entendemos por arte o excelencia artística no tiene ningún tipo de peso ¿no? otro día estaba leyendo un libro muy interesante donde mencionaban la cantidad de hits de los últimos desde el 90 y desde el 2000 a esta parte donde intervienen más de 5 compositores o sea es una cadena de montaje como hacía Motown digamos y entonces es como vale pero no estemos aquí flipándonos como si fueran todos Mozart ¿me explico? no sobrevaloremos algo por pertenecer a un ámbito disciplinario determinado disciplina música en plan sí bueno pero vamos a hablar ¿queréis que hablemos de música? hablamos de música ¿cuánta música consideráis necesaria en el mundo? o cualitativamente válida en el mundo porque insisto música se produce demasiado tú lo sabes porque es lo lo digo el primer día de clase hay demasiados músicos y se hace demasiada música en el mundo todo el mundo se ofende en plan bueno hoy en día yo diría una valoración bastante objetiva también entonces es pues que lo hagan las máquinas yo te digo yo creo que las máquinas van a sustituir de entrada sobre todo esta música poco interesante es lo que se les da mejor porque es de lo que hay más abundancia es de lo que hay más datos para mí lo cual confirma lo que te estoy diciendo que la mayoría de la música no sirve para nada lo que se les da mejor son un poco los extremos de esto de lo más pop lo más formulaico y lo más extremo son las dos cosas que se les dan mejor son como los japoneses efectivamente cuando cogen géneros occidentales finalmente a ver te quería te quería pedir para el cierre bueno primero agradecerte que hayas venido yo no sé si te va a durar mucho el programa con las chorradas que he dicho pero bueno inflamatorias algunas yo creo que está bien que está bien que bueno tener estas conversaciones te agradezco mucho haber venido Uriol y bueno recomendar tu libro yo a mí todavía no lo he terminado lo tengo desde hace unas semanas pero bueno tiene muy buena pinta agradecer también a Eumes que bueno donde nos hemos conocido nos hemos puesto en contacto y que bueno que en cierta medida pues también están apoyando el podcast y finalmente la forma en que he pensado que podría ser interesante cerrar estas entrevistas es que me digas un prompt para generar un outro de este episodio del programa háblame háblame en castellano que me digas una descripción que tú le darías a una inteligencia artificial para que cree una canción y esa canción pues va a ser la que nos va a despedir ahora del programa joder un ejemplo de funk a 114 BPM con una armonía de no sé qué un piano guitarra y un sentimiento triste ¿qué dirías tú? que tiene que ser algo que musicalmente te gustaría escuchar a ti además para complicarlo esta sí que no la vi venir pues no sé mira glitch noise empezamos por ahí o una cosa así un poco no cantan ¿no? ¿cantan? algunas yo puedo buscar alguna que cante vale es que sabes que la primera vez que utilicé el chat GPT lo primero que le pedí le pedí quiero que me escribas una canción sobre aceleracionismo pero a la manera de Bad Bunny correcto pues eso es lo que quiero genial ¿el género? el de Bad Bunny pues con todos vosotros la canción aceleracionista reggaetonera del momento gracias Oriol en la calle todo corre nadie espera el tiempo es oro la vida es carrera estamos en la era de la velocidad donde todo avanza sin mirar atrás mentes conectadas ritmo fiebernético navegando el caos en un viaje frenético todo se consume en la intensidad vivimos el futuro ya no es realidad aceleramos sin frenos sin control en este mundo loco somos el motor rompemos límites la dirección aceleracionismo en cada canción límites y pantallas sueños digitales amores instantáneos momentos virales la noche es eterna la fiesta no para el futuro es nuestro no hay quien nos amará mentes conectadas ritmo fiebernético navegando el caos en un viaje frenético todo se consume en la intensidad vivimos el futuro ya no es realidad aceleramos sin frenos sin control en este mundo loco somos el motor rompemos límites la dirección aceleracionismo en cada canción límites y pantallas sueños digitales amores instantáneos momentos virales la noche es eterna la fiesta no para el futuro es nuestro no hay quien nos amará mentes conectadas ritmo fiebernético navegando el caos en un viaje frenético todo se consume en la intensidad vivimos el futuro ya no es realidad aceleramos sin frenos sin control en este mundo loco somos el motor rompemos límites no hay dirección aceleracionismo en cada canción no hay dirección no hay dirección Gracias.